La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas Hoy 18 de octubre Pues estamos celebrando La fiesta en el calendario universal De la Santa María Iglesia Católica La fiesta de San Lucas Evangelista Que hombre Un hombre de Dios Un hombre culto Disípulo del apóstol San Pablo Se le llama El Evangelista de las Mujeres El Evangelista de la ternura De la compasión De la misericordia De la oración de Jesús Es el Evangelista Que más insiste En la oración De Jesús Lucas El Evangelista del Espíritu Santo El Evangelista Mariano Nuestro hermano Nuestro Instructor Lucas San Lucas San Lucas Evangelista Les invito a leer Hermanos, hermanas La parábola del Hijo Pródigo Búsquenla en el capítulo 15 De San Lucas De San Lucas Una parábola hermosa Y vivir esta parábola Por ejemplo Vivir el hoy A veces estamos centrado en el pasado O en el futuro Y no vivimos el hoy En esa parábola aparece La conexión con el ahora El papá Le interesa el presente El papá no le interesa Lo que su hijo hizo Por eso no lo interroga Por eso no acepta Las excusas de su hijo El pedir perdón Muchacho Tú estás vivo Tú te fuiste de mi casa Pero tú Has vuelto a mi casa Tú estás vivo Vamos a celebrar eso Eso es lo importante Tu vida Mañana tú puedes amanecer muerto Olvídate de pedirme perdón Ya, ya tú estás Sé que estás arrepentido Tú Has vuelto a mi casa Eso es el hoy El hoy No hay reproche Cuánto nos gusta A nosotros Hermanos Hermanas Echarle en cara Al otro Cuando comete Un pecado Mira te lo dije ¿Por qué lo hiciste? Jesús Esta no es la práctica De Jesús Jesús no le echa en cara Al otro Lo que hizo Perdona y ya Ahí está la mujer Adúlcera Mujer Yo tampoco te condeno Pero Jesús no comienza Con un diálogo Mira por qué tú hiciste eso A tu esposo ¿Cómo es posible? No Si no simplemente Yo tampoco te condeno Vete en paz Pero en adelante no peques Más La gran penitencia Se leamos Hermanos Hermanas Y pongamos en práctica Hoy El Evangelio El día de San Lucas Evangelista La parábola Del hijo pródigo Esta hermosísima parábola De la misericordia Otro gran mensaje De esta parábola Es La decisión Tomar decisiones Siempre sabias Correctas E inteligentes El muchacho Primero toma Una decisión Inapropiada Una decisión Que no está En consonancia Con la voluntad Del padre Por eso le va mal El hombre El ser humano Hombre y mujer Es el resultado De sus decisiones Tratemos de decidir Bien hermanos Hermanas Una decisión Sabia Una decisión Correcta Una decisión Inteligente La primera decisión Del joven No fue sabia Se lleva Toda la parte De su herencia A malgastar El dinero Con mujeres Prostitutas Amigos Fiesta Pajaranda Una decisión No correcta Una decisión No sabia Una decisión No inteligente Recordemos esta verdad Hermanos Hermana El ser humano Es el resultado De sus decisiones Tratemos siempre De tomar Una decisión Correcta Sabia Inteligente En orden divino En consonancia Con la Con la Voluntad Del padre Nos equivocamos Volvamos Nos rectifiquemos Volvamos A la decisión Correcta Volvamos Al camino Correcto Lo que hace Al joven El joven El pródigo El joven Menor El hijo Menor Toma una decisión Incorrecta Pero después Rectifica Piensa Pondera Reflexiona Y toma La decisión Correcta De volver A casa De su padre Esto es un Llamado Universal A todos Los pecadores A todos Los hombres Y mujeres Que se han Alejado De Dios Viviendo Viviendo Un desorden Moral Viviendo En el pecado Viviendo Satisfaciendo Los apetitos Desordenados De la carne La lujuria La envidia La mentira La maldad Todo tipo De adicción Tomamos decisiones Equivocadas Pero arrepentámonos Como el hijo Menor Y volvamos A la casa Del padre No reproduzcamos La conducta Del hijo Mayor Que no Perdona Que se Grita Triste Cabizbajo De mal humor Centrado En el pasado Y no vive El presente El hijo Mayor Centrado En el pasado Ese hijo Tuyo No mi hermano Se distancia De su hermano No lo llama Hermano Está en el pasado Es el hijo mayor Quien nos revela Los pecados De su hermano Que malgastó Nuestro dinero Con mujeres Prostitutas Y no Danza No disfruta Leamos esta parábola Y vivámosla Para danzar La vida Hay que perdonar Y estar centrado En el hoy El hijo No danza El hijo mayor No danza Porque no Perdona El hijo mayor No danza Porque está centrado En el pasado Es el pasado Sobre todo El pasado Oscuro Traumático Cuando Cuando Los derechos Lo traemos Permanentemente Al presente Nos impide Danzar La vida Y nos impide Perdonar En la relación Con los demás Mi esposo Me hizo esto Mi esposa Me hizo esto Mi hermano Me hizo esto Me hizo Eso pasó Perdona A tu hermano Perdona A tu esposo Perdona A tu esposa Perdona A tus vecinos Perdona A tus colegas De trabajo Perdónalo El perdón Libera Y nos permite Danzar la vida Con aquel Que me ha hecho daño El cenit De esta parábola Lo encontramos Hermanos Hermanos En la danza Del anciano Con su hijo menor La danza La flexibilidad El movimiento La conexión La alegría Hermosa La danza La alegría El mirarse A los ojos La sonrisa Pero para danzar Hay que estar conectado Con el presente Hermanos Hermanos Y perdonar Perdonar A aquel A aquella Que me ha hecho daño Esta es una parábola Hermanos Que yo siempre digo Debió Ser pronunciada Por la inteligencia Suprema Por la máxima Inteligencia Que ha tenido La humanidad Jesús de Nazaret El hijo de Dios Y el hijo de María Leamos esta parábola Vivamos esta parábola Hermanos Dejémonos Dejémonos impregnar Por sus enseñanzas Esta parábola Es una universidad De enseñanza La responsabilidad Para tomar Cuando tomamos decisiones La posibilidad Que tiene Todo ser humano De reivindicarse El perdón Algerismo de la voluntad De su voluntad En un éxtasis 18 de octubre Leamos Leamos esta hermosísima parábola Que por 99 justos Que ya están Que ya están convertidos Que ya están convertidos Hermanos y hermanas Pidamos esta Esta alegría La alegría De De Que nos da Cuando un pecador Cuando una oveja Descarriada Vuelve a Dios Todo esto es Hermanos y hermanas La vida Sobrenatural Cuando tenemos Una vida Sobrenatural Desarrollada Nos alegramos De la conversión De los pecadores Y no solamente No nos alegramos Sino que vamos A buscar A estas ovejitas Hay un fuego Interior Un fuego Que nos quema Un fuego Que nos consume Para que todos Los hombres Y mujeres Conozcan a Dios Amen a Dios Y sean católicos Pidamos hermanos y hermanas Este fuego Del Espíritu Santo Pidamos hermanos y hermanas Esta gracia Del Espíritu Santo Que encienda Nuestros corazones De ese deseo De ese anhelo De ese ardor De que todos Los hombres y mujeres Conozcan A Jesús Amen A Jesús Y sean católicos Y vivamos La alegría El gozo Y la paz De los hombres Y mujeres Que se convierten A Dios Que San Lucas Interceda por nosotros Hermanos y hermanas Este gran evangelista Que nos dé Su compasión Su ternura Su delicadeza Para con el trato Con las mujeres Su amor A los pobres Su vida Orante Y su denuncia Profética A los poderosos El Evangelio De María Santísima San Lucas Evangelista Intercede Por nosotros Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos En la plenitud En la plenitud En la plenitud Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyo A imagen de Jesucristo Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino que tú sabes Le hace falta Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.